Y en Veracruz, familia demandará a quienes se entregaron mal los restos de víctima de coronavirus. Esto que ustedes ven, sí fue un error grandísimo, que merece, merece cárcel, porque no se vale. Tras varias vueltas en la clínica 36 del IMSS de Coatzacoalcos, Veracruz, en espera de una respuesta para saber el paradero de su esposo que falleció por COVID, a Dulce se lo entregaron ya en cenizas, sin poderse despedir de él, porque otra familia lo cremó al confundirse durante la identificación del cuerpo. Aunque ella está un poco más tranquila al tener las cenizas de su esposo, Dulce interpondrá una denuncia contra los responsables que entregaron el cuerpo por equivocación. Porque esto no se le dice a nadie, como le dije. Un error a lo mejor y lo pueden tener en algún papeleo, en algún mueble, en X cosa, pero ni en los papeleos, porque por un error hasta la cárcel van. Fue una negligencia. Esto no se queda así. Yo voy a poner una demanda, porque no es justo lo que me hicieron. También interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para Imagen, Tamara Córdo. Qué lamentable, qué lamentable confusión.